Música Estamos acá en la zona de Tambogran En un cultivo de banano acabamos de hacer una primera aplicación acá en el campo Estamos con Ismael Calle, responsable acá del campo El cual nos explicará un poco de la experiencia que tiene utilizando el Nervit Full Calcium 35 Para contrarrestar el ataque de las sales Y proteger la raíz del ataque del sodio presente en el suelo normalmente acá en la costa Bien, ante todo buenos días Ismael Calle Durán, representante técnico de la Asociación Paradisiaca del Perú Dedicada al rubro de lo que es banano Mi profesión es directamente a la asistencia técnica en campo en lo que son labores de cultivo Manejo de fertilización y manejo de riego dentro de lo que es el desarrollo de la producción de banano Bueno, hemos instalado un ensayo con Nervit Calcium Hace 30 días realizamos la primera aplicación con los parámetros que mencionó el ingeniero encargado Y bueno, medimos parámetros para comparar con un testigo donde no se aplicó nada Y estamos en la planta número 5 para manifestarles los siguientes datos Por ejemplo, antes de la aplicación tenía una altura de 152 centímetros A la evaluación de los 30 días después de la aplicación tenemos una altura de 180 Una diferencia de 30 centímetros de crecimiento en el desarrollo vegetativo del cultivo Asimismo, también hemos medido pseudotallo El pseudotallo es la parte aérea de la planta conformada por las vainas de las hojas Teníamos un perímetro de circunferencia de 28 centímetros Lo cual después de 30 días hemos logrado 38 centímetros Teniendo una diferencia de 10 centímetros favorable para el desarrollo igual de la planta En emisión foliar hemos tenido en promedio una hoja por semana Tenemos cuatro hojas después de la aplicación en la evaluación de los 30 días Estamos poniéndonos de acuerdo para llevarle toda la información a esta planta Desde la aplicación hasta la cosecha para medir otros parámetros posibles Como por ejemplo, peso de racimo, consistencia de la epidermis Para que no salga sensible y evitar daños en lo que es el proceso de cosecha Entonces esos dos objetivos tendremos que evaluarlos Ya para cerrar el informe final del ensayo realizado acá en los campos de Paradisiaca, en Tambo Grande ¿Para una primera aplicación el producto tuvo un buen efecto? En lo que es una comparación con el testigo versus la aplicación Tenemos en lo que es crecimiento Una diferencia de 3 centímetros promedio el testigo versus la aplicación En la aplicación tenemos una diferencia de 3 centímetros en lo que es crecimiento En lo que es fuste es 1.5 centímetros de fuste Que tenemos también en diferencia en lo que es el desarrollo con calcio Y con el testigo que no se le ha aplicado absolutamente nada